¡Ay, monstruo no! En este día lunes, comienzo de la tercera semana de cuaresma, tiempo en el que el Señor nos manifiesta que su amor hacia nosotros no conoce distinciones, que Él no tiene en cuenta edades, raza, sexo, condición social, y podemos ir más allá y decir que no nos mira según nuestros defectos, pecados o virtudes, y nos dice que su salvación la ofrece a todos si es posible alcanzarla, respetando siempre nuestra libertad, podemos aceptarla o recibirla con nuestra buena voluntad, y aunque a veces quisiéramos someter a Dios a nuestras propias voluntades, la mayor bendición está al contrario, es decir, en aceptar su voluntad, que en todas sus manifestaciones siempre será buena para nosotros, aun en medio del dolor, el sufrimiento, la enfermedad, lo que es la incertidumbre ante lo que está pasando o lo que no sabemos que ocurrirá, por ello debemos darle acogida a Dios en nuestra vida, en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestros corazones, y así como el sirio de Nahamán de esa primera lectura del día de hoy, que quedó libre de su lepra cuando cumplió lo mandado por el profeta Eliseo, aunque no le gustó lo que le había mandado de ir a lavarse en el río Jordán, se reconcilió consigo mismo, derrotó a su propio orgullo, se perdonó, hizo lo mandado por el profeta y pudo conocer la voluntad de Dios en su curación, así nosotros en este tiempo acojamos la reconciliación que nos ofrece Dios a través de la iglesia, y acerquémonos a aquel hermano nuestro para pedir y ofrecer el perdón que todos necesitamos, y así poder experimentar el amor y la paz de Dios en nuestros corazones.